Con algo muy popular y que siempre la gente nos conoce, vamos a decir, más allá de un centro que está insertado ya en la comunidad, advierto a todos, no solo a los santigueños, pero lo que es tradicional son el locro y las empanadas, que bueno, un poco porque ya tenía que hacerse la primera feria y bueno, para eso estaban los amigos que siempre, ¡eh, changos, y cuándo! ¡eh, queremos locro y empanadas! Y bueno, este domingo 5 de abril estamos haciendo la primera feria de locro y empanadas. Bueno, coméntenos, Luis, bueno, ¿y cuántas, de qué especialidades van a ser? ¿Quiénes son todos los que están trabajando para que el día domingo se pueda llevar a cabo esta feria? Sí, bueno, toda la gente de la comisión siempre trabajando y con santigueños nuevos que vienen y se prenden porque, bueno, este es un lugar donde, bueno, un poco nos sirve de cobijo y si no también un poco como para aplacar esa nostalgia del desarraigo de la tierra en búsqueda de mejores horizontes y bueno, siempre están llegando santigueños. Así que las manos siempre de los locreros, los empanaderos, las repulgueras del centro que van a estar este domingo trabajando y donde, bueno, la porción de locro va a estar al valor de 80 pesos y la docena de empanadas a 100 pesos, las cuales se podrán, sin duda, anticipadamente ya reservar a los teléfonos 1535-4135, también al 1545-9057 y un fijo habitual que es el 33585 de don Orlando Sotelo donde ahí va a registrar el pedido y si no se viene el domingo de Pascua temprano por acá hace su pedido en Juan Domingo Perón 54 y bueno, ahí vamos a estar como siempre con la sonrisa, con un fondo de chacarera para decirle buenos días y felices Pascuas. Bueno, Delgado, estamos haciendo la nota aquí en el Salón de Usos Múltiples que tanto han estado trabajando para poder finalizarlo. ¿Cómo se encuentra la obra? ¿Cuándo estaríamos para inaugurarla? Y un Salón de Usos Múltiples que bueno, ustedes están llevando en imágenes siempre a la comunidad, a nuestros amigos y a aquella gente que siempre colabora y bueno, de pronto para que también vean qué es lo que hacemos y bueno, el año pasado pareciera de que ya teníamos todo listo pero siempre claro, para un final de obra se falta siempre alguito y ese alguito no son dos pesos entonces hay que ir terminando, si bien ya está el piso, está el interior con el cielo raso y todas las luces principales, faltan las luces menores, los servicios de luces de emergencia todo lo que tiene que ver con matafuegos y bueno, ahora se terminó con lo que es la parte de la vereda exterior, que todo tiene que ver con, para que esto quede, como dicen, pipí cucú pero bueno, en eso estamos y los changos como siempre trabajando con la feria, con todas las actividades con el fin económico favorable para volcarlo aquí y pronto, si Dios quiere, ya tenerlo habilitado para que podamos hacer nuestros talleres prometidos y que esperamos siempre para brindarle a la gente de folclore, de canto, de todo lo que tenga que ver con la expresión cultural y que bueno, es la idea de que así se vuelque y algún encuentro por ahí mensual para con las cosas tradicionales que son las... ¿Alguna peña? Claro, y el folclore que nos une a todos, así que bueno, ahí estamos trabajando y a la comunidad como siempre, a nuestros amigos le decimos que este es el lugarcito nuestro pero que abierto a todos.